Está Jorge Ferraresi con nosotros, jefe comunal, intendente, vamos a decirlo con las palabras como son, del municipio de Avellana. Jorge, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Bueno, planteamos la lógica de siempre la importancia de ti y los intendentes. A lo mejor en esta elección yo tengo la sensación que va a ser superior, digamos. ¿Ustedes ya tienen una decisión tomada de quien apoyar? ¿Ustedes, los intendentes que hablan con vos, los intendentes de tu sección, de candidato a presidente y a gobernador? No, la verdad que nosotros venimos trabajando, nos juntamos, nosotros participamos de tercera sesión electoral, 19 intendentes que alternativamente, 17, 18, participamos de distintas reuniones y buscamos el consenso y buscamos la unidad. Y en este recorrido que estamos antes del cierre de lista del 20 de junio, aspiramos a que todos los candidatos se muestren, generen volumen y después veremos quién es el que está mejor posicionado. Nosotros tenemos una ventaja, que tenemos un líder que va a seguir liderando este proyecto político, que es Cristina, y por lo tanto el resto de los candidatos se van a encuadrar dentro del esquema. Así que falta muchísimo, pero hay muchos candidatos y eso está bueno también. Después de 12 años de gobierno, de un gobierno que el año pasado algunos anunciaban en el fin de ciclo y que haya tantos candidatos de prestigio, de calidad, con buenas propuestas, habla de un espacio que tiene una contundencia en las realizaciones y en el futuro una contundencia también de distintas posibilidades de poder gobernar. Y los dirigentes del Frente Renovador que volvieron al Frente para la Victoria, hay un caso muy especial, uno de los principales, quizás, hombres de masa de Avellaneda, Cacho Álvarez, volvió al Frente para la Victoria. ¿Cómo se recibe eso? Son todos bienvenidos. Está muy bien, yo siempre digo que es preferible que todos estén de este lado de acá, el tema desde qué lugar y se acompañan, por eso nosotros tenemos cuestiones muy definidas, la continuidad del proyecto, la profundización de las políticas públicas, el liderazgo de la Presidenta, y a partir de ahí el resto de los compañeros ocuparán el lugar que tienen que ocupar, pero son todos bienvenidos, uno se puede equivocar, puede tomar distintas decisiones. En un determinado momento se vio este fin de ciclo y algunos fueron al Frente Renovador por una cuestión de mantener el poder electoral, porque parecía que era una rueda arrolladora de votos que era imparable y que iba a venir el 2015 de una manera automática y no fue así. Entonces, bueno, esa reflexión de cómo se fueron, volvieron y están bienvenidos, son todos bienvenidos y supongo que van a seguir viniendo bastantes más. ¿Aventuras intendentes que vuelvan? Sí, yo creo que se va a dar un proceso natural. A mí me parece que el Frente Renovador ha visto su elección plasmada en Santa Fe. Me parece que ese va a ser el entorno. Y aparte, yo creo que para nosotros, algunos especulan que no, que preferiría que el Frente Renovador llegue con algún oxígeno, me parece que se va a desinflar definitivamente. Y eso ahora nos conviene la población, porque va a ser una región polarizada, lo antes posible, ¿para qué vamos a esperar? Ahora, ¿querés arreglar algún nombre de quién vuelve? No, no, yo creo que hay muchos... La mayoría, parece que hay una naturalidad de los intendentes de mantener su territorio. Entonces, en este análisis que hicieron de irse para mantener su territorio... ...el Frente Renovador para la victoria, cada vez va teniendo una imagen positiva, la macroeconomía se va delineando en valores admisibles, las paritarias se van encerrando de manera ordenada, se van a ir a corto plazo, las relaciones internacionales de la Argentina vienen siendo antes con China, ahora con Rusia, así que me parece que hay un escenario de futuro, la deuda externa en los próximos años va a ser mucho menor que la que se pagaron estos años, así que me parece que hay condiciones de posibilidades que el Frente para la victoria va a ganar las elecciones, muy probablemente en primera vuelta, y por lo tanto eso se analiza en distintos ambientes políticos. Hoy la deuda está 8% del PIB en dólares, me parece, es un porcentaje realmente tal vez más bajo, incluso del que podría estar en términos de que la deuda no es buena o mala, depende para qué la uses. Para qué se use, por supuesto. Jorge, ¿crees que se baja más allá? No, creería que no, creo que no, creo que no tengo demasiados datos, tampoco soy un analista de ver qué hacen los demás, yo soy un militante político, construye el Frente para la Victoria, mi esfuerzo está en generar las condiciones de unir el triunfo de Avellaneda, y bueno, y esa es mi tarea, la verdad que no me detengo a analizar cuáles son los pasos, analizo la realidad a partir de una elección concreta, que fue Santa Fe, donde esperaban una elección importante con candidatos que se había sido uno de los mayores exponentes de oposición al gobierno desde el campo, desde el tema de las retenciones. Eduardo Busi, ¿no? Y me parece que, bueno, ahí quedó plasmado justamente lo que piensa la gente, a veces los medios muestran una cosa y la realidad pasa por otro lado, ¿no? Así que eso es lo que iba pasando. ¿Y sorprendió la precandidatura a la gobernación de Buenos Aires de Martín Zaurralde? Chan. Y la verdad que creo que no tiene volumen, creo que no va a lograr volumen, me parece que las cosas tienen una construcción más en el peronismo, que tienen que tener coherencia, tienen que tener adición, tienen que tener solidaridad, la verdad que a Martín no lo hemos visto en los momentos más difíciles del Frente para la Victoria, donde había que apoyar a la presidenta, con el embate de los grupos económicos concentrados, con las corridas cambiarias, en esas posiciones no lo hemos visto a Martín Zaurralde, y me parece que él podrá tener vocación, y está bárbaro lo que él pretenda hacer, pero me parece que no va a generar el volumen, ni va a generar el volumen. Puede ser intendente de López. A mí me parece que ese va a ser su función, me parece que aparte también tiene que revalidar, porque cuando uno también se va de su municipio, quedan algunas cuestiones con la gente, quedan ahí en el medio, y ahora la gente dice, nos dejó, entonces me parece que recuperar ese espacio, me parece que para Martín va a estar acá, para después volver, y es joven todavía, tiene futuro, tiene posibilidades, pero me parece que tiene que ordenar un poco sus definiciones ideológicas, y su construcción política, en función de mantener coherencias, y poder construir en el tiempo. A mí me paso con mi intendente de mi ciudad. Uno se siente dolido. Lo voté, y antes de reasumir, antes de que llegue el 10 de diciembre, se fue de ministro de producción de la provincia de Buenos Aires, un saludo a Cristian, se lo dije personalmente, así que se lo puedo decir acá. Jorge, hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ves estas rencillas que se dan, tal vez a veces por demás, a mi criterio, entre Randazzo y Scioli? O más que nada, de Randazzo a Scioli. ¿Qué del Randazismo? Dice, nosotros lo que decimos es la verdad, no estamos queriendo posicionarnos. Como que él no responde, porque no le conviene. A mí la verdad no me gusta ese método. Si sería verdad, sería mucho más fácil. La presidenta nos diría, si Daniel no pertenece al Frente para la Victoria, no es parte de este proyecto nacional, sería todo mucho más fácil. Diría, una línea en central de determinado lugar, y no tendría chance de ser candidato al Frente para la Victoria. Así que me parece que es un error de interpretación con respecto a cómo es el futuro. Daniel es un compañero que ha estado probablemente al lado de la presidenta, tiene su estilo, a uno le puede gustar más, a otro le puede gustar menos, pero no me parece que esos niveles de ataque sean constructivos, y aparte faltan a la verdad, no tienen contundencia con respecto a que no pertenece al Frente para la Victoria, porque pertenece, y aparte hay un dato de la realidad, Néstor lo eligió, y si Néstor fue el mejor de nosotros, creo que por algo lo habrá elegido. Claro. Hay, me parece, muchísimas cuestiones en el debe que tiene el kirchnerismo, digamos, después de 12 años, hace, no sé, 6 años por lo menos, que el trabajo informal está en 35%, no sabemos, suponemos que la pobreza puede rondar, vos vos decís en un número, yo otro, Anita puede decir otro, porque como no tenemos estadísticas, no sabemos cuánto es la pobreza, la inflación es alta, aunque está la tendencia a bala baja, ¿puede un próximo presidente ordenar todo este tipo de cosas, o crees que hay más en el debe que las que yo acabo de mencionar? No, puede haber muchas, es el tema que uno cuando gobierna tiene que prepararse siempre para más, y la demanda social siempre es ascendente, yo doy un ejemplo muy tonto, yo inauguro una cuadra de pavimento que antes era de tierra, el día sábado es una fiesta, si yo en el momento que hago la cuadra de pavimento no pensé que el miércoles tiene que ir un barrendero, estoy en un problema, entonces digo, como uno toma medidas, cuando generamos puestos de trabajo, después viene la calidad de trabajo, la formalidad, se me parece que se van desarrollando, el tema que la Argentina partió del infierno, cuando estábamos en el pozo y no se veía la luz, entonces uno cuando va viendo y dice, ¿por qué ahora? porque se van resolviendo una cantidad de cosas, la cantidad de puestos de trabajo que se han generado y se siguen generando a partir de políticas claras, porque lo importante es que se siguen sosteniendo dos elementos fundamentales, sustitución de importaciones y consumo interno, después hay que regular, por eso el Estado controla el tema de precios a partir, porque si no también los grupos que definen precios se llevan, dicen, arreglaban el 30%, entonces aumentó 30%, entonces nunca hay una balanza positiva a favor de los trabajadores, pero bueno, es una tarea permanente y aparte vamos aprendiendo también, porque fíjate que antes de todo lo que fue el año pasado con respecto a los embates inflacionarios, empezamos a tener conciencia de ser consumidores, justamente nos apropiamos de esa cuestión y vos fíjate que Precios Cuidados pasó a ser una marca, hoy hay comerciantes en la ciudad que vienen al municipio para gestionar ante la Secretaría de Comercio de la Nación pertenecer a la marca Precios Cuidados, entonces son cosas que vamos aprendiendo, por supuesto que los enemigos que se disfrazan de una u otra manera siempre embaten y tienen todo el tiempo para ver de qué lado molestan, porque parece que el proceso organizativo de la Argentina de recuperación de derechos me parece que es un proceso irreversible, por eso creo que en la Argentina no queda más para otra matriz política que la que ha marcado este gobierno, yo voy a dar otro ejemplo más, Cristina y Néstor acostumbraron a tener presidente cerca, Cristina Avellaneda vino como 7 veces, Néstor 5 por teleconferencia salió 10 veces, yo voy por la calle y la gente me pregunta cuándo viene Cristina, como si fuese algo natural y eso va a ser irreversible, antes un presidente no venía a una ciudad pero ni por casualidad, claro. Y ya que hablas de tu ciudad ¿vas por la reelección? Sí, sí, me voy a presentar, me voy a someter a la voluntad popular y se determinará si podemos continuar o no. Esa es la declaración de alguien que viera esa encuesta y tiene 60% de imagen positiva, ¿no? Espadecito. A ver, Alejandra responde. Sí, la última, cortito, porque nos tenemos que ir, Máximo Kirchner, ¿te gustaría ser candidato a algo, a cualquier cosa? Sí, la verdad que yo he hablado algunas veces con Máximo y le digo a la Cámpora que Máximo está para más, creo que tiene que salir de la cancha, me parece que va a ser un actor importante lo próximo que venga dentro del kirchnerismo y el peronismo y me parece que está en condiciones de ejercerlo y tiene una claridad muy muy importante y aparte de una organización como la Cámpora extraordinaria que lo demostró en el acto argentino junior con una coherencia, con una responsabilidad, con una posibilidad de organización, una coherencia entre el discurso y el público con respecto al silencio, con respecto a las consignas y me parece que Máximo tiene que entrar a la cancha y me parece que va a ser un actor importante en los próximos años. Jorge, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Jorge Ferraris, intendente de Avellaneda, estuvo en Criatura Salva. Así es, y es momento de un nuevo corte, ya volvemos.